Por otra parte, el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, reaccionó ante la propuesta de ley presentada ayer por el gobierno, la cual busca regular los contenidos transmitidos en medios de comunicación. Claudia Campos conversó con el empresario y nos tiene más detalles sobre su postura. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes. Efectivamente, ayer el ministro de Gobernación Aristides Valencia y algunos diputados del FMLN presentaron el anteproyecto de ley de espectáculos públicos que busca regular el contenido que se transmite en los diferentes medios de comunicación. En este sentido, el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, rechazó la propuesta, pues señala una posible transgresión a la libertad de expresión. Es lamentable y peligrosa esa ley. Creo que se están siguiendo ejemplos en otros países donde se ha tratado de censurar la libertad de prensa, la libertad de comunicación y el acceso a la información. Esperamos que esta ley no prospere mucho. Si tendrá algunos elementos positivos, vamos a analizarlos. Si aquí no se trata de censurar a nadie, estamos en un país democrático y nosotros, FMLN, el grupo parlamentario, nuestro gobierno, nuestro presidente, hemos luchado por la libertad de expresión de este país, pero libertad de expresión versus libertad de prensa. No, no es lo mismo, sino que debe de haber una situación en que construyamos una salida, que no limite. El empresario también dijo que le preocupa que El Salvador lleve el rumbo de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, naciones donde se ha violentado la libertad de expresión. Ya vimos lo que está sucediendo en Venezuela, en Argentina, en Nicaragua, ya teníamos la experiencia de Cuba, y eso no es lo que queremos para El Salvador, así que nosotros no vamos a permitir. Nada que ver, aquí es El Salvador, es El Salvador, somos salvadoreños y vamos a hacer nuestras leyes como hasta este momento, lo hacemos pensando en El Salvador y en las condiciones concretas de nuestro país, así que no tengamos temores. Quienes también reaccionaron ante este tema fueron algunos candidatos presidenciales. Lo veo que es acertado, tenemos que proteger a la niñez de muchos, tanto actos de violencia como de otras cosas que se puedan producir o generar por esa vía, y para mí está bien, yo creo que lo están haciendo bien. Si esta ley pretende ser una nueva ley mordaza, disfrazada de un marco regulatorio, desde luego la rechazamos y nos oponemos a ella. Por el contrario, si lo que pretende es regular algunas áreas que todavía no están reguladas en la legislación, pues hay que discutirlas. Yo me quedo hasta acá con la información, pero más detalles en nuestra emisión estelar de las 8 de la noche.